Hola amigos míos, saludos, su amigo Sergio Mendes los saluda con la novedad para mostrarles, este es mi equipo viejo y compre este nuevo es un Gamer chequenlo porque con esto voy a andar es el monitor, ahí comentan gracias a mi esposa me presto el dinero y pues se lo tengo que pagar en dos meses vamos a eliminar ese equipo viejo y vamos a instalar este a ver como queda, quiero mandar saludos a todos mis amigos de Youtube, fans y amigos de Face pues ahí voy a ir mostrándoles poco a poco amigos, ok